En este recorrido, Carlos Contreras nos comentó que instaló su puesto de banderas y artículos mexicanos desde el 25 de agosto. Sin embargo, las fechas en donde tiene más clientes es desde inicios de septiembre y hasta antes del 15 de septiembre. Las ventas buenas fueron del primero hasta hoy porque nos pusimos el 25, pero esos días están tranquilos, 5 días antes de empezar los días. Antonia Ventura, quien es comerciante desde hace 20 años, en esta ocasión solicitó el permiso para vender al interior de Plaza La Victoria. En este local podrás encontrar banderas desde 15 pesos, además de diferentes productos como sombreros en 60 pesos, aretes en 25 pesos, trompetas y tambores alrededor de 50 y 60 pesos y cinturones tricolor en 40 pesos. Sobre esto es cada año aquí. Antes nos daban permiso por allá afuera y ahorita pedimos permiso por aquí, pues ya nos dieron permiso. Gracias por ver el video.